Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila Dost y en el video de hoy voy a estar reaccionando a las fotos de mis seguidores y voy a aprovechar para darles algunos consejos de Instagram que sé que les van a servir muchísimo pero antes los invito a suscribirse si es que no están suscritos pueden hacerlo en la parte de abajito, activar la campanita de notificaciones y también les dejo mi Instagram que está por aquí varios de ustedes se dieron cuenta de que estábamos haciendo esta dinámica porque ya me siguen en Instagram así que si no me siguen pueden ir a ver mis fotos y si les gusta pues pueden seguirme y ahora sí no tengo nada más que decir, vamos a empezar les voy a dar un par de consejos súper rápidos número uno, generar mayor interacción cuando ustedes empiezan a dar like y a comentar no sólo en las fotos cuando ustedes reciben un comentario sino en otros perfiles lo que están haciendo ustedes es dándose a conocer literalmente miles de personas que no conocen su perfil están viendo un comentario así que es muy importante que se fijen en perfiles que sean muy similares a ustedes y empiecen a generar una interacción real con ellos no como empieza a seguirme o cosas así puedan dar un aporte que sea relevante para que más personas cuando entren puedan ver su comentario y si ustedes tienen una buena foto de perfil esas personas decidan entrar a su perfil a ver qué es lo que ustedes publican otro tip que les quiero dar es que empiecen a hacer en vivos yo sé que los en vivos a veces nos dan muchísima muchísima pena y tampoco se trata de que hagan en vivos como de cualquier cosa pero si empiezan a hacer contenido de calidad en las historias y en los en vivos se van a dar cuenta que más gente los va a empezar a ver y les voy a explicar por qué cuando ustedes hacen en vivos automáticamente quedan en el principio de todas las historias que cualquier persona que los siga tenga en su inicio entonces al estar ustedes posicionados con un en vivo en el primer lugar es mucho más probable que todas esas personas que los siguen y de pronto no los ven empiecen a verlos voy a aprovechar como les dije para ir dándoles algunos truquitos que varios de ustedes seguramente ya conozcan algunos pero sé que hay muchas personas nuevas o que no han visto los videos anteriores así que voy a aprovechar para mostrarles un poquito justamente con sus propios perfiles qué cosas están haciendo bien y qué cosas podrían mejorar y otra cosa que quiero que tengan en cuenta cosa, cosa, cosa y algo que quiero que tengan en cuenta es que acá no hay nada bueno ni malo solo cosas que funcionan más que otras y eso es todo voy a empezar con el perfil de Soy Dana Banana y acá te quiero felicitar número uno porque tu nombre de usuario es súper súper fácil de leer, de recordar y de escribir y esto es algo que ya seguramente antes les he mencionado recuerden que la primera impresión que las personas se llevan del perfil que ustedes tienen son la foto de perfil, el nombre de usuario y la biografía incluso antes de ver el feed es lo primero que ve todo el mundo entonces si ustedes ya tienen una foto que es llamativa, que es como interesante de ver y aparte el nombre de perfil es súper fácil y llamativo ya tienen asegurado que varias personas al verlos en alguna parte entren a su perfil y quieran ver qué fotos tienen ustedes si se dan cuenta ella tiene un feed un poco hacia los tonos anaranjados y azules algo tipo Orange Teal que estaba muy muy en tendencia hace unos meses pero miren que si bajamos un poco más al principio su feed era solo blanco y negro y luego lo empezó a cambiar como a tonos nude, como muy cafecitos, muy sobrios ahorita creo que está implementando un poco más el color en sus fotografías y me gustan mucho, de hecho hay muchas muy bonitas miren esta del ojo me encanta, me parece súper creativa así que muy muy buena foto y miren otra cosa que ella hace que es otro consejo que quiero darles y es que geolocalicen sus fotos yo sé, sonó medio raro pero la cuestión simplemente es que cuando publican una fotografía pongan el lugar desde donde la publicaron de hecho ustedes ven mis fotos casi siempre pongo que están en Bogotá o Bogotá Distrito Capital porque lo que hace es que cuando las personas den clic en la ciudad las publicaciones más relevantes van a aparecer ahí entonces si ustedes geolocalizan todas sus fotos es más probable que otras personas que no los conocen puedan empezar a seguirlos o simplemente puedan empezar a ver sus fotografías van a lograr mayor visualización y más alcance entonces es un truco por si no lo sabían este perfil me parece de verdad muy creativo siento que también tiene muchas cosas de como un poco más artísticas ya saben, no tanto de tendencias sino que intenta llevar también sus imágenes un poco al surrealismo la verdad me parece muy chévere que ustedes empiecen a implementar esas cosas en sus fotos de verdad me siento súper súper feliz y orgullosa de ver perfiles como éste así que súper bien, soy Dana Banana les voy a dejar los perfiles en la parte de abajo, me encanta tu perfil vamos acá con otro perfil de un chico este es el perfil de Sa.Niel su nombre es Chris pero este perfil de verdad desde que entré la primera vez fue como por Dios es muy chévere o sea me enganchó desde el principio siento que tiene demasiada estética mucho orden, la temática se entiende totalmente se ve que es lifestyle nos muestra un poquito de él, un poquito de su vida entonces la verdad el hecho de que ustedes puedan enfocar su perfil a algo y que se entienda desde el primer momento en el que alguien entra es una súper ventaja siento que él se toma el tiempo de pensar sus fotografías o sea nada más miren esta la pudo haber tomado de cualquier forma y ya pero siento que organizó las matitas los cactus que se ven ahí la frase, no sé si la habrá escrito él pero se ve muy linda incluso la ilustración que se ve ahí o sea todo está como muy bien pensado para que al momento de publicarla se vea bien y llame la atención de quien las ve entonces la verdad funciona muy bien igual no tiene demasiadas fotografías pero siento que va súper súper bien y algo que él hace demasiado bien que siento que igual le funciona mucho para su engagement porque fíjense que él también tiene un engagement bastante alto es que sus fotos están publicadas en vertical ¿y qué es lo que pasa acá? cuando ustedes publican las fotos de manera vertical van a tener mayor retención al momento de que alguien las ve entonces eso es súper importante y creo que es lo que todos queremos que alguien analice más nuestras fotos que se detenga a verlas más tiempo y que así esa persona pueda dar like comentar, entrar a nuestro perfil y si no nos sigue que nos empiece a seguir tiene muy claro eso así que si ustedes ven todas las fotos de él están en sentido vertical me encantan las poses que tiene también siento que es más arriesgado no se queda solo en hacer lo típico en cuanto a sus poses en cuanto a su edición incluso busca las mismas fuentes de luz pero les da otra técnica miren que acá él se paró frente a una ventana pero aprovechó las sombras que daba la ventana y eso de verdad, de verdad es bastante creativo empezar a buscar más allá siento que hace trabajar nuestra imaginación y nuestra creatividad para próximas fotos que queramos hacer y les aseguro que estas fotos él no las sacó ya de un momento a otro sino que las pensó, las elaboró seguramente habrá hecho muchas más antes de las que decidió subir ese es el punto que ustedes piensen las fotos las organizan y no se frustren si alguna idea que tenían no sale siempre es bueno volver a intentarlo en otros espacios con otro feed con otra iluminación diferente para ver si realmente funciona la idea el siguiente perfil que tenemos es el de jensi.lorenaa y miren, acá ellas tienen la biografía TikTok y canal de YouTube súper chévere es muy bueno que cuando tienen otras redes sociales puedan enlazarlas todas las que más puedan es decir si tienen un canal de YouTube es súper bueno que ustedes pongan en la parte de abajo todos los enlaces directos de las redes sociales que ustedes tienen porque esto de alguna manera hace que sea más sencillo que las personas los encuentren igual si no tienen YouTube pues en su Facebook o en las redes sociales que ustedes manejen si tienen TikTok o bueno, en fin y miren que si ustedes emiten al perfil de ellas se nota un progreso desde las primeras fotos hasta las más recientes las de antes eran muy 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 sencillas muy casuales igual eran súper bonitas pero nada demasiado pensado siento yo pero miren que ya las otras están muy bien editadas siento que la calidad también ha aumentado mucho sobre todo en las tres más recientes me parece súper linda la edición que está llevando algo muy neutro muy bonito pero también como yéndose a los tonos cálidos igual si se dan cuenta en las historias destacadas que tiene también las tiene súper bien organizadas ella igual que la persona anterior siento que tienen demasiada creatividad y es de los puntos más importantes intenten no hacer siempre lo mismo sino que empiecen a buscar e investigar ideas de edición o de poses o de diferentes cosas que puedan implementar en su perfil para darle más dinamismo y que no se sienta como siempre publica lo mismo este también me gustó mucho así que vamos con el siguiente el siguiente perfil que tenemos es de Giovanna Ciraldo los estarán viendo por aquí y si se dan cuenta ella ahorita tiene un feed súper bonito como muy nude muy cafecito hay algo que ella ha hecho muy bien y es fijarse en la funcionalidad de sus fotos si se dan cuenta ella empezó a hacer selfies y el engagement que ha tenido en sus selfies es bastante bueno si ustedes ven la cantidad de seguidores que ella tiene son 136 así que más o menos el engagement normal que debería tener ya saben que es el 10% serían 13 likes pero si se dan cuenta en las fotos que ella publica hay 32 likes o sea un muy muy buen engagement este también es otro consejo que quiero que aprendan o que empiecen a poner en práctica y es que si ven que hay una foto que funciona la idea no es hacer siempre lo mismo como les dije antes pero si ven que funcionan más las selfies o las fotos donde ustedes se muestran de cuerpo completo o los planos medios intenten empezar a implementar eso pero de manera variada y por ejemplo si ven que hay otras fotos que no funcionan tanto está bien probar porque en Instagram de verdad que la única manera de saber si algo funciona o no es publicándolo y ver qué tal le va si ven que hay fotos que no funcionan entonces pueden empezar a buscar algunas ideas de otras cosas que puedan generarles mayor interacción en sus perfiles algo que si veo es que no publicas muchas fotos muy seguido y esto ya saben que siempre es un error si podemos hacernos un cronograma para generar publicaciones para generar contenido ya sean fotos o videos es súper bueno que podamos hacerlo al menos una o dos veces a la semana y así poco a poco incrementar más en la cantidad de publicaciones que hacemos a la semana no siempre tienen que ser los mismos días pero esto hace que las personas estén más activas en nuestros perfiles ustedes ya lo saben entonces eso sí sería algo que podrías mejorar en tu perfil pero me encantan mucho mucho tus fotos ok seguimos acá con el perfil de Denis Frije no sé cómo se pronuncia si es Frije o Frije o Free no sé este ya es un nombre de usuario un poco más complicado que los anteriores que hemos visto pero lo que me gustó de este perfil es que miren se nota la calidad de las fotos y eso me encanta y seguramente varias de ellas son tomadas con un celular así que no hay excusa de que por no tener una cámara no puedan hacer buenas fotos en este caso ella tiene fotos súper lindas y algo también que me gusta mucho es que a pesar de que en todas las fotos sale ella intenta mostrarse desde diferentes ángulos entonces hay fotos donde sale plano medio otras donde sale de cuerpo completo incluso hay fotos con ángulos un poco más arriesgados como desde abajo hacia arriba que esto hace que en las fotos ella se vea más altas así que son varios trucos que ella está manejando acá en sus fotos me gusta mucho mucho su perfil igual siento que antes manejaba muchísimo color tonos verdes pero ahora se está yendo un poco más a tonos más neutros y creo que funciona muchísimo mejor se ve más ordenado y se ve más estético vamos a ver con el perfil de Nico NR Mann miren algo muy chévere que él maneja él también tiene canal de youtube tiene súper organizada su biografía esto también es algo muy bueno como les dije son las tres primeras cosas que las personas ven al entrar a un perfil entonces otra cosa que me gusta mucho que él hace es que tiene una temática si ustedes ven todo tiene relación la foto de perfil que él tiene las historias destacadas también tienen una relación con lo que vemos más abajo en tonalidades en estética se ve súper bien él no tiene muchas muchas fotos pero creo que lo está haciendo muy bien esta foto me fascina siento que es súper creativa muestra mucho lo que él es lo que él hace entonces de verdad me encanta cuando yo veo ediciones de este estilo porque siento que son un poquito más arriesgadas saben y no sé funcionan bastante bien y fíjense que muchas veces los hombres tienden a complicarse un poquito más a la hora de posar siento que él se arriesga mucho con las poses no son poses como muy simplemente acá de pie viendo la vida pasar no como que él se arriesga toma fotos desde ángulos igual como de abajo hacia arriba y miren que en esta foto resalta tanto el cielo que el fondo pierde relevancia siento que el ángulo en el que fue tomada esta foto hace que su pierna nos guíe hasta su rostro y que su rostro nos deje ver el cielo ¿saben a lo que me refiero? como si fuera una línea que nos guía a la manera de ver la foto siento que logró resaltar muy bien su pose y lo que quería mostrar sin complicarse por el lugar en el que tomó la foto así que eso es un súper punto a favor me gustó mucho este perfil también te felicito Nico y ya eso ha sido todo por el video de hoy yo realmente espero que les haya gustado yo sé que habían muchas cuentas que comentaron en la foto pero pues no las puedo poner todas acá escogí estas porque me parecen un claro ejemplo de varias cosas que están haciendo muy bien y otras en las que de pronto muchos de ustedes pueden mejorar entonces espero que de verdad les haya gustado mucho si fue así pueden darle un like a este video suscribirse si es que aún no están suscritos en este video no van a haber personas destacadas porque ya les acabo de mostrar varias cuentas y les voy a dejar las cuentas en la parte de abajo por si les interesa ir a seguir alguna de ellas no siendo más les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós MWAH